Música Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cocina con Merche Mira, hoy vamos a preparar una ensalada de arroz con muy poquitos de ingrediente y que se tarda nada de nada en hacerse Vamos a empezar con la elaboración, este platito ideal, esta receta para llevárnosla a la playa en una fiambrera fresquita en la nevera, a la piscina o donde nos dé la gana Mira, he puesto un cacito con agua herida, aquí tengo mi arroz de este larguito, voy a utilizar 200 gramos, vale? Ya sabéis que os dejo las cantidades de los ingredientes al final del vídeo y debajo de la descripción del vídeo Mira, cuando el agua empieza a hervir le echamos un poquito de sal y cuando el agua empieza a hervir le echamos el arrocito Bueno, pues vamos a empezar a montar la ensalada Echamos un par de zanahorias crudas partido a daditos Un pepino partido en rodajitas y en medias lunas Una lata de maíz Palito de cangrejo partido a trocitos Y por último le vamos a echar el arroz El arroz son unos 15 minutos más o menos lo que tarda en cocerse Yo lo he quitado a los 12, ¿por qué? Porque ahora va a terminar de engordarse el grano con los líquidos del aliño Y ahora vamos a mezclar nuestra ensalada muy bien Una ensalada súper fresquita, súper rápida de preparar Y mirad, qué maravilla Bueno, ya la tenemos completamente mezclada Y mirad, ahora en este bote he echado aceite de oliva, vinagre de manzana Para quitarle un poquito la acidez y un poquito de sal ¿Qué vamos a hacer? Ponerle la tapadera a nuestro bote de cristal y agitarlo Ya lo tenemos listo y ahora se lo vamos a echar nuestra ensalada Le acabo de añadir perejil fresco recién picadito Si alguna vez se os queda la ensalada un poquito insípida Vamos a realzar el sabor siempre con hierbas aromáticas Como el tomillo, el romero, la albahaca Eso va a hacer que realce el sabor Bueno, vamos a emplatar Ya la tenemos emplatar Mirad, qué ensalada tan fácil de preparar, tan rápida y tan fresquita Bueno, pues nada, otra recetita más Un besito muy grande para todos Y nos vemos en la próxima receta